Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Alejandra Muñoz y ella ya está aquí con nosotros. Vamos a invitarla. Adelante, querida Alejandra. Gracias nuevamente por aceptar la invitación en esta segunda parte de tu historia, tremenda historia de vida. ¿Cómo estás? Contenta porque yo sé que con esto que yo estoy contando muchas personas más pueden entender y ver bien cuál poder que tiene el Señor sobre nuestras vidas. Amén, sin duda. Así lo es, querida Aleja. Vamos a contextualizar un poco a nuestros amigos. Contábamos en esta primera parte. De hecho, si la quieren ver, al término de esta entrevista vayan al canal de YouTube Identidad Nuevo Tiempo Chile, Alejandra Muñoz. Primera parte y van a ver la historia, pero vamos a hacer un breve resumen para contextualizar en esta parte que nos estabas comentando de la empresa, de tu familia, de este proceso que llevaron brevemente para resumir. ¿Qué día, Alejandra? Bueno, yo estaba, bueno, habíamos quedado en el capítulo anterior y ya nosotros nos habíamos tenido que ir de la propiedad que nosotros teníamos en nuestra empresa y habíamos llegado a un galpón y en ese galpón no tenía nada. O sea, era un antiguo taller mecánico que no tenía agua, no tenía luz, no tenía piso, porque tenía adoquines, que era como para tener algo, porque ahí finalmente transitaban solo vehículos. Y para una empresa de alimentos las exigencias son bastante altas. Entonces, yo siempre lo vi como que fue una oportunidad que el Señor me dio como para poder guardar mis cosas, pero nunca lo vi como que fuera el lugar definitivo para quedarme ahí. Y esto fue en enero del 2022. Enero 2022. Ahí es tremenda la situación, querida Aleja, porque claro, en la primera parte que veníamos conversando, como familia tenían una empresa muy próspera, por decirlo de alguna forma, pero después llegó el año 2019, estallido social, pandemia, todo eso hizo que la empresa quedara en crisis, en quiebra, los desalojaron del lugar donde estaban, perdieron el vehículo, donde movilizaban y estábamos en este punto donde Dios estaba mostrando como ese camino correcto a seguir y muy bien allí tú lo contextualizabas. Voy a hacer una pausa breve aquí en la TV Nuevo Tiempo y ya volvemos con la segunda parte de tu historia aquí, Alejandra. Así que invitamos a nuestros amigos para que queden aquí conectados en el Canal de la Esperanza y ya volvemos con la segunda parte de la historia de Alejandra Muñoz. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y estamos aquí conversando con Alejandra Muñoz en esta segunda parte de su historia delante. Aleja, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos, contándonos tremenda historia de vida y quiero que continúes allí con la historia porque están en esta búsqueda de dónde colocar la empresa porque los desalojaron del lugar donde estaban y necesitaban buscar un lugar para la maquinaria donde, bueno, por la gracia de Dios, encontraron. Así que continúa con el relato. Empecé a buscar un lugar, fui a Talcahuano, Concepción, en Penco, en varias comunas aquí del Gran Concepción y los lugares que encontraban no cumplían con las expectativas que teníamos y las que podían cumplir eran muy caros. Eran valores sobre 5 millones mensuales, entonces no era algo que nosotros pudiéramos pagar. Entonces después de dos meses más o menos en esa búsqueda, ya no podíamos porque ya le habíamos dado, bueno, habíamos finiquitado a varios trabajadores, habían otros que estaban con vacaciones, confiando también en que nosotros íbamos a continuar con el negocio, habían otros que estaban con licencia y así nos estábamos manteniendo, entre comillas, en stand-by y como no encontramos, conversamos con mi familia y decidimos, bueno, tenemos esto poquito de dinero que podemos invertir en el galpón, ponerle agua, ponerle el piso que necesita y la luz y empezar a trabajar a menor escala, no como antes, pero por lo menos para empezar a generar ingresos para todos. Era imposible para mí poder generar una producción normal con esos precios y cuando uno atiende supermercados no aceptan tampoco unas alzas tan significativas, sobre todo para mí que soy un proveedor pequeño. Entonces mi opción era cambiar la materia prima por algo más barato. Logré encontrar un proveedor que tenía, que cumplía, se suponía que las mismas características de las que yo compraba anteriormente, pero a un precio menor y que bordeaba, por ejemplo, casi los 300.000 pesos, que era harto menos de lo que costaba la que yo ocupaba. Entonces empecé a trabajar con eso, hicimos las pruebas correspondientes, funcionaba, se veía el producto igual, etcétera. Entonces seguimos trabajando con eso. Lo que no hicimos fue generar las contramuestras como para ver la durabilidad que tenía, porque a pesar de que es un producto artesanal, los procesos internos que nosotros teníamos hacían que fuera un producto que durara 75 días. Y con esta nueva materia prima empezaron a durar 30, 35, a lo más 40. Entonces eso hizo que el supermercado me decían, tu etiqueta dice que dura 75 días y a mí se me echó a perder a los 35, esto es devolución y merma. Y casi todo lo que empecé a entregar en ese momento fue todo merma, todo merma, todo, todo, todo. Llegué a diciembre del año pasado con una merma en contra porque ya no podía entregar nada. O sea, yo entregaba un pedido y finalmente se me descontaba, no me pagaban porque se me descontaba de las notas de crédito que tengo. Entonces con mi papá dijimos ya. O sea, yo tenía que estar juntando, vender algo como a un cliente chiquitito para hacer la plata para el saco de gelatina para poder seguir trabajando. Tenía gente sentada esperando que yo llegara con la gelatina para poder trabajar y ya estábamos en una situación de desesperación máxima. Nosotros estábamos agotadísimos con mis papás porque la crisis se nos daba vuelta, se nos daba vuelta y no podíamos surgir, no había forma. Teníamos los clientes pero el producto no estaba rindiendo. Yo me imagino esa frustración porque ustedes entendían el negocio perfecto. O sea, sabían, saben del producto, cómo es, cómo debe quedar y tener esa impotencia de porque la materia prima no era la óptima, sus costos eran muy altos, no podían subirle el precio en el supermercado porque la gente no lo iba a comprar. Era como, no se puede hacer nada, entre comillas, porque siempre el factor Dios, Padre Celestial, atento a sus hijos, estaba observando. Pero uno llega ese momento de frustración, yo me imagino ahí con tu papito, ¿qué hacemos? No vendemos, nos devuelven los productos, ¿qué hacemos? Continúa, Lea. Llegamos a diciembre sin poder pagar ningún sueldo. O sea, yo estaba, entre comillas, con solo de brazos cruzados, no hallaba qué hacer. Me atrasé en el arriendo, también por la misma situación. Y ya próximamente algunos les dije, mire, tenemos trabajo porque no puedo seguir trabajando hasta diciembre y les voy a dar vacaciones, no sé cómo se las voy a pagar. O tomen licencias médicas y ahí nos arreglamos. Me decían, señor Alejandro, otra vez lo mismo. Y él decía, es que, mire, de verdad, yo siempre, y nosotros siempre habíamos orado y siempre hemos confiado y siempre hemos traspasado nuestra fe a todos los que nos conocen. Yo, sin pertenecer a ninguna iglesia, siempre vi a mi papá con una fe tan grande de que para mí eso era el negocio. O sea, nuestro negocio era solamente una profesión de fe. Entonces, y ellos me decían, señor Alejandro, nosotros hemos visto tantos milagros acá y todo este tiempo hemos estado de manera inestable esperando que pase algo. Y yo, con el dolor de mi corazón, les dije, esta vez no pasó. Les dije. Me decayó mi fe. Esta vez no pasó. Y aproximadamente el 10 de enero me dice mi arrendador, Alejandra, tienes que abonarme. Y no lo logré. Porque yo dije, voy a recibir algún pago el día viernes, por ejemplo. Y no llegó porque claramente se descontó lo que se estaba descontando en Merma. Y como no hice el pago ese día, me dijeron, su secretaria me escribe, me dice, Alejandra, tienes 15 días para sacar tus cosas de acá. Porque el jefe está súper molesto y ya no quiere estar, que ustedes estén acá. Y nosotros, yo en ese momento no tenía ni a quién pedirlo. O sea, nosotros no habíamos gastado todos nuestros ahorros personales, los de la empresa, los de mi papá, los de mi mamá, los míos. Todo que ya no teníamos nada. Entonces, conversábamos con mi papá y dijimos, ya, esto ya no da para más. Intentemos vender las máquinas, hagamos algo para poder generar recursos y poder pagar, qué sé yo, los sueldos, los finiquitos. Y nosotros vemos cómo seguimos. Porque de verdad que así no podemos seguir. Y fuimos a hablar con el caballero, don Ricardo, nos recibió en su oficina. Un señor alto, muy, con una presencia como bien poderosa, porque yo soy pequeñita, entonces es muy alta. Y le dije, don Ricardo, no podemos. O sea, yo me comprometo en 15 días a entregarle su galpón. No pensé que iba a tener estos problemas. Y él como que en cierta forma me entendió. Porque él también había perdido en alguna trayectoria de sus vidas de empresario, había perdido algunas cosas. Entonces, como que sintió empatía por mí en ese momento. Y me dijo, ya tienes que dejarle la llave a mi secretaria, porque yo voy a publicar al tiro este galpón, para que vengan a verlo, qué sé yo, y conseguir un arrendatario nuevo. Yo en ese momento, con nuestro abogado, ya teníamos una relación más cercana de amistad. Y me decía, yo le dije, Dani, mira, yo esto ya no sé qué hacer. Voy a hacer la quiebra legal. Para ver qué podemos, no podemos hacer más. ¿Estás segura? Sí. Yo le dije que ya no hay nada más que hacer. Bueno, yo lo hago, no te preocupes. Necesito tantos datos, qué sé yo. Y el día que nos íbamos a juntar a hacerlo, él no pudo llegar, porque había que ingresar unos papeles a los tribunales, porque su hijito se enfermó, o sea, había intoxicado con algún alimento. Entonces me dijo, Alejandra, no puedo llegar, pero lo vemos otro día, yo te aviso cuando esté en mejores condiciones de salud. Ok, perfecto. Yo seguí esperando en eso, bueno, la junta con él, y me llama la secretaria de mi arrendador, en este caso, y me pregunta, Alejandra, ¿tú estás en Concepción? Sí. Le dije, ¿tú puedes venir mañana a la oficina? Yo le dije, sí, sí puedo. ¿Por qué pasó? Me dijo, la verdad es que el hijo del jefe quiere hablar contigo. Yo la verdad que sé que él tiene tres hijos, y lo había visto ocasionalmente cuando ellos tienen oficinas delante del galpón que me arrendaban, entonces lo había saludado en alguna oportunidad, pero nunca había conversado con él. Entonces me dice, ¿puedes venir mañana? Sí, perfecto. Voy y le digo a mi papá, papá, ¿sabes que me llamó la secretaria de don Ricardo? Y que me decía que el hijo de él quiera hablar conmigo. Yo le dije, ¿qué será? No sé, me dijo mi papá que era comprarte alguna máquina, pensé en algún momento. Y mi papá también me llamaba de repente y me decía, ¿cómo vamos a perder todo esto? Me decía, si para mí siempre esto fue una bendición, ¿cómo lo voy a perder? Y yo le digo, papá, yo ya no te puedo ayudar, yo no sé qué hacer. Entonces, en ese no saber qué hacer, la única tarea que me quedó en ese momento fue arrodillarme. Arrodillarme. Y lloré tanto ese día, tanto, tanto, clamando al Señor con dolor de todo lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que ese día el Señor me escuchó y me dio una respuesta inmediata. Entonces, en ese momento, yo dije, ya, Señor, literalmente entregué mi carga, mi mochila, de todo lo que me estaba pasando. Entonces, porque también es difícil resignarse a algo que ha sido parte de ti toda tu vida, desde que yo nací, a que se pierda. Era bastante doloroso. Entonces, mi esposo me decía, pero ya así, me decía, déjalo, me decía en algún momento. Tú tienes tu profesión, yo te puedo ayudar a conseguir otro trabajo. Y yo decía, si es que no es el trabajo, es como el apego de toda tu vida. Entonces, ya me decía, bueno, pero cualquier cosa que tú necesites, yo voy a estar acá, me decía mi esposo también. Entonces, llegó el día en que me tenía que reunir con esta persona y me dice, hola, Alejandra. Yo ni siquiera sabía su nombre en realidad. Hola, José Martín, soy hijo de don Ricardo. Y me dice, yo estaba en el sur hace unos días atrás y me enteré por mi papá de que se van. Yo le dije sí. Y ahí le conté brevemente lo que había pasado, le conté lo de las materias primas, que me había durado poco, etc. y que finalmente no había podido seguir trabajando. Y me dice, yo cuando estaba allá y me contó mi papá, me dio pena, fíjate. Yo sé que tú no me conoces a mí, pero yo sí conocí tus productos. Y me gustaban los cuchuflis, me dijo. Sí, le dije, y yo te tengo una propuesta. Y yo, bueno, dígame, quiero saber cuánto dinero tú necesitas para poner en marcha tu negocio nuevamente. Me salieron sobre 40 millones de pesos. Y yo dije, mucho plata, mucha plata. Entonces, yo dije, bueno, aquí yo ya estoy liquidada porque prácticamente, ¿quién? O sea, ¿quién? ¿Quién no me conoce? ¿Quién no me conoce? O sea, era totalmente improbable, muy improbable. Pero yo tenía que mostrarle la realidad de lo que yo necesitaba. No podía decirle, no, yo dejo de pagar esto y sigo. Porque era lo que necesitaba. Amén por eso, Aleja. Cómo Dios pone a las personas y sé que más adelante allí, bueno, tú sigues asistiendo a la iglesia con tus hijitos, participan de una semana de oración de los 10 días de oración. Tus hijitos también participaron, les gustó mucho y todo empieza a nacer. Quiero que me cuentes aquí en esta última parte de cómo están ahora actualmente y a partir de eso, de cómo están ahora, ¿qué les dirías a las personas para cerrar el capítulo de hoy? Aleja. Y llamo a Daniel, nuestro abogado, y me dice, y le conté todo lo que había pasado y me dijo, esto que te pasó a ti es muy difícil de verlo como en la vida real y esto literalmente es un milagro del Señor. Me dijo, pero tú también tienes que hacer algo por el Señor. No has, Él te ha bendecido infinitamente, Él te ha dado oportunidades que a muy pocas personas yo he visto que les das. Entonces tú también tienes que hacer algo. Y en uno de los días que había ido al galpón a ver algunas cosas, me metí a mis redes sociales y veo, yo seguía la iglesia central de Concepción y decía, hoy comienza diez días de oración y hay uno, algo así de así. Entonces, le saco un pantallazo y se lo, sabía que Daniel iba a esa iglesia y le dijo, le pregunté, Dani, ¿cómo es esto? Le digo, y él me dije, mira, es una reunión que se va a hacer durante diez días seguidos, me dijo, que es a las siete y media, así es que, para que vayas con toda la familia y qué sé. Hay un cuarteto que finaliza, creo que el día sábado siguiente, después de los diez días de oración, va a venir, que va a ser un momento muy bonito, y qué sé. Y llamo a mi esposo, pues él estaba en ese momento trabajando en Cañete y le digo, amor, ¿sabes qué? Vi esta información, me gustaría ir. Y me dije, mira, yo no sé si pueda ir porque estoy en Cañete, pero si me desocupo temprano, te acompaño. Él también participando y viendo todos estos milagros que había hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces, llegamos, él llegó temprano y fuimos con mis hijos. Mi hijo mayor, nosotros habíamos intentado ir varias veces a la iglesia, pero no habíamos podido porque él tiene trastorno espectroautista y las iglesias que fuimos eran muy ruidosas en el sentido de los instrumentos musicales, la batería, la guitarra, que habíamos ido ocasionalmente a una iglesia evangélica que es la que pertenece mi abuela. Entonces, para él era un sufrimiento ir a una iglesia, entonces también eso nos tenía reticentes a participar activamente de una congregación. Entonces, pero yo recordé que las iglesias adventistas cuando yo estudiaba por lo menos eran bastante más tranquilas, no tan efusivas como las que había ido. Entonces, y ahí hablé con ellos y fuimos. Había este sermón central, cierto, que era el tema de la semana oración y habían clases de niños en donde pudieron compartir con otros niños de su edad y terminó el primer día. Yo les pregunto, ¿les gustó? Y me dice, sí, mamá, nos gustó y podemos venir mañana porque la tía me dijo que mañana también van a estar. Claro, le dije yo y empezamos a ir el segundo día. Las personas que estaban en la puerta, que todavía me acuerdo era la hermana Sandra que es una siana de la iglesia actualmente, nos recibió con tanto cariño, recuerdo, que nos hizo sentir muy queridos y acogidos en ese lugar. Y ya llevamos el tercer día, cuarto día, quinto día, eran los primeros días de marzo, ya el sexto día, creo que mi hijo entraba en el colegio, los voy a buscar al colegio y mi hija me dice, ¿qué hora es mamá? Yo le dije, no, son las dos de la tarde. ¿Cuántas horas faltan para llegar a la iglesia, para poder ir a la iglesia? Mi esposo, tampoco él iba a ninguna iglesia, desde que yo lo conocí, por lo menos, él cuando niño también había ido, pero tampoco participaba, entonces él también estaba muy entusiasmado con ir. Empezamos a ir en esa semana y esa semana para nosotros fue tan hermosa, vivimos testimonios que vimos de otros hermanos, después de un mes, por ejemplo, nosotros íbamos solamente a los sermones del culto divino y nos dijeron, bueno, Daniel me dijo, pero ven a la escuela sabática también. Querida Nelada, es tremendo, querida Aleja, como Dios los llevó hasta este punto, los trajo hasta este punto, como Daniel, también el abogado les dijo, bueno, ahora cómo le van a responder a Dios, porque Dios les respondió muy bien, después a punto de quebrar, ya quebrar, Dios proveyó a través de este otro empresario, el hijo del dueño del lugar donde arrendaban, milagros, un milagro tras otro milagro, y ustedes en respuesta de eso, empezar a buscarle, a congregarse y encontrar ese lugar donde fueron acogidos, recibidos como familia, que por supuesto obviamente recibieron al Señor mediante el bautismo, ese momento tan especial de empezar a vivir esa experiencia con el Padre Celestial en familia, en la iglesia y por supuesto en la empresa. Yo quiero agradecerte, querida Alejandra, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado tremenda historia de vida y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, 30 segunditos, ¿qué les dirías en este momento a las personas que están viendo el programa a partir de lo que tú viviste, querida Alejandra? Y lo que vives cada día con el Señor, por supuesto. Bueno, mi mensaje es encomienda a Jehová tu camino. Eso es porque finalmente cualquier dificultad que nosotros tengamos en la vida, cualquier necesidad, cualquier alegría la podemos compartir con el Señor. a pesar de que yo no era una persona muy devota a ir a una iglesia, por ejemplo, pero sí siempre la fe fue algo muy importante en nuestra familia. Desde niña yo vi a mi abuelita orando, a mi papá orando, cada cosa o cada emprendimiento, cada... mi papá se compraba un vehículo, daba gracias al Señor, compraba una máquina, daba gracias al Señor. Entonces, finalmente uno como padre también y como ser humano también tiene que encomendar a sus hijos en ese buen camino porque es la única manera de conseguir la protección necesaria para poder vivir en este mundo. Y así nosotros vamos a poder esperar con esperanza finalmente la segunda venida de nuestro Señor que eso es lo más importante ahora y poder vivir en paz en esta tierra. en esta tierra. Entonces, por eso, encomendar a Jehová nuestro camino, nuestras cargas, nuestra vida porque Él hará. Él tiene un plan preparado para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, querida Alejandra, por ese lindo mensaje final que nos invita y nos motiva a dejar cualquier circunstancia, problema, situación económica en las manos en las manos de Dios porque el Padre Celestial va a obrar poderosamente en tu vida si así se lo permites. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo. Gracias.